Estamos con Hugo Cárdenas, fiscal de Altinor. Vamos a dialogar con él porque se avecina este mes un paro nacional y donde van a participar las centrales obreras y el magisterio. Recordemos que hay descontento en algunos entes debido a que el desempleo y algunos compromisos adquiridos por el gobierno no se han cumplido. Don Hugo, bienvenido al canal de Televilla. Que hablemos de lo que es ese paro proyectado para después del 20 de octubre. Muy buenos días a usted y a su amable audiencia. Primero que todo, nos alegra mucho, don Alberto, que esté usted también de salud. La verdad es que esto genera mucha tristeza y mucha angustia porque tenemos también compañeros afectados en el magisterio. En la noche de ayer murió una compañera del Colegio Caldas de Tibú y tenemos al compañero Oriel Sotorrado en Bucaramanga. Igualmente tuvimos a otro compañero de la directiva afectado y también Martín Cruz de la CUT estuvo también afectado con esta terrible enfermedad. Rogamos a Dios para que ojalá pronto salgamos de esta circunstancia y podamos reactivar todos los aspectos. Pero sí queremos decir que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la gente está en desorden social y eso va a traer consecuencias muy lamentables para esta situación del tratamiento de esta pandemia. Segundo, don Alberto, pues sí tenemos una situación. En el gobierno nacional se le han presentado propuestas, peticiones. Hay un pliego de emergencia en lo que tiene que ver con el tema de la salud, del tema de la educación, del empleo, de la parte económica y del tratamiento a la violencia que hay en el país. Todo esto genera unas grandes dificultades, especialmente porque no hay diálogo con las centrales obreras. En este momento se expidió un decreto, el 1174, muy grave, muy lesivo, porque no habrá pensiones en el futuro. Eso lo hemos venido sosteniendo nosotros porque prácticamente se habilitó los contratos por horas, por días, por semanas, y eso no va a poder cotizarse para que se pueda tener una pensión digna como es la que queremos nosotros los trabajadores tengan. Entonces, en cuanto a la parte educativa, tenemos muchas diferencias con el gobierno y además porque nos han querido obligar a tener una presencialidad en medio de esta situación. Es que el COVID no ha pasado, el COVID está activo. Y en estos días vamos a ver cómo van a crecer esas estadísticas. Mientras no haya la vacuna, esto es un riesgo muy grande, enviar los niños a las instituciones educativas. Por eso les pedimos a los padres de familia que no envíen a sus niños en caso de que el gobierno plantee esta alternativa. Hasta tanto no tengamos una seguridad de que esto va a ser menos riesgoso. Nosotros sabemos, el gobierno también tiene muchos problemas, pero uno de los sectores más difíciles es el educativo. Entonces, todo esto genera un ambiente muy raro con el gobierno y hemos pedido que, hemos establecido en la Junta Nacional que va a haber un paro el 20 y el 21, un paro que en la actividad virtual que venimos realizando no la vamos a hacer. Vamos a hacer asambleas ilustrativas con los docentes sobre toda esta problemática y también los temas de bioseguridad. Y el día 21 vamos a tener una acción, una caravana con todas las centrales obreras que va a partir desde Atalaya por las principales vías del centro de Cúcuta y estaremos concentrándonos en el Parque Colón. Esto con el direccionamiento de un equipo de sindicalismo del norte de Santander de manera pacífica. Nosotros hemos insistido en que la movilización tiene que conllevar a esa una negociación y la movilización es legítima, es constitucional. Por eso nosotros vamos a seguir proyectando esto hasta que se busque una manera de dialogar, de darles salidas a esta temática y buscar que las acciones del gobierno nos encaminen a proteger los grandes capitales sino también al pueblo porque eso que se hizo con Avianca, con el sector financiero y demás, pues no tiene razón de ser mientras los trabajadores están quedando sin empleo, con hambre, con miseria en todo el país. Don Hugo, Cúcuta ha demostrado en el norte de Santander que cuando se han hecho paros nacionales, movilizaciones, la cultura. La cultura. Aquí sí tiene una cultura de respeto hacia la ciudadanía, hacia las autoridades, donde no cabe el vandalismo. Eso tiene que valorarlo el gobierno nacional mientras ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, por nombrar algunas, son epicentros de noticias lamentables. En Cúcuta y norte de Santander, en las diferentes ciudades como Pocaña y Pamplona, ha sido un remanso de paz. Eso hay que abonarle y en esa movilización que se va a hacer el 21, pues me imagino que habrá esa famosa acompañamiento de conjuntos, de gente que va a hacer las arengas, pero siempre y cuando se pueda marchar de una manera ordenada. Sí, señor. Esa es una característica que ha tenido el norte de Santander y en eso compartimos con usted la apreciación. No hemos tenido enfrentamientos con la fuerza pública. Nosotros creemos que la discusión no es ponernos a pelear con la policía ni la policía agredir a los manifestantes. Hay un principio constitucional que es la libre movilización pacífica. Incluso vamos a tratar de ilustrar esta caravana con expresiones artísticas. Nosotros sí tenemos realmente unas diferencias profundas en la política social y económica del Estado como se está llevando a cabo, pero igualmente sabemos que se tienen que utilizar las vías democráticas, las vías de la movilización legítima. Cada vez que se genera violencia en las marchas, pues se reprime más a la población. Hay sufrimiento, hay otro tipo de situaciones anexas que no estamos buscando. Pero eso sí, de alguna manera esto está creciendo y el gobierno tiene que sentarse a dialogar porque no hacerlo, esto se va a convertir en una situación muy delicada para el país. Gracias. Gracias.